Muy buenas gente, muy buenas Youtube. ¿Qué tal estáis? Aquí Alkab82, como siempre, bienvenidos aquí al canal. Aquí estamos en otro nuevo capi de Asisiskid Odyssey con Cassandra e Icaro, que está por aquí hace un momento. Y bueno gente, aquí estamos en el Valle de la Serpiente, donde aún estamos con la misión de tener que matar a Epidote, creo que era. Y sí, me parece que era eso. Perdón, ahora no me acuerdo. Bueno, era en la anterior, pero era en la misión donde teníamos que matar a este hombre. Y resulta que había un impostor, ¿vale? Habíamos ido al campamento, había un impostor y nos ha conducido aquí, al Valle de la Serpiente, ¿no? Y ahora tenemos que hablar con Heródoto, ¿vale? O sea, tenemos que volver otra vez, hablar con Heródoto. ¡Hombre, mira! Lo que tenemos aquí. Ya que estamos aquí, podemos ir a hacer hasta Atalaya, tenemos un desplazamiento más cercano, ¿vale? Y lo dicho, pues aquí estamos, ¿vale? Seguimos aquí en esta isla, en Fócida. Y bueno, digo yo que tendremos que ir a otros sitios, pero bueno, donde nos irá, ¿no? Trasladando este juego. Y gente, como siempre, muchas gracias una vez más por el apoyo recibido. Muchísimas gracias a los que siempre estáis ahí, me acompañáis en los directos, en los gameplays. Bueno, en cualquier cosa. Aunque ojalá pudiéramos haber sido más, ojalá pudiéramos haber sido más, pero gente, hay que conformarse con lo que se tiene. Y gente, lo dicho, con esa pequeña comunidad, pues siempre ahí, pues, os lo agradezco como tonazo. Gente, lo dicho, muchas gracias. Y sobre todo a los fieles, a los que estuvisteis ahí todos estos años conmigo, desde el principio, también. Muchísimas gracias. Que aunque sé que algunos hay excepciones que no se pueden pasar por trabajo, siempre por Twitter alguna vez me dan algo de feedback y se agradece un montón. Chicos, lo dicho, gracias. Y sigamos. Vale, vamos a la Atalaya esa. Vamos arriba, sí. ¿De qué estamos? Vamos a la Atalaya. Total, como aquí, Cassandra, pues puede trepar en cualquier sitio. Estoy arriba. Y como veis, pues, Cassandra ya tiene más mejora, mejora de falda, mejora de coraza, mejora de brazaletes, mejora de casco. Bueno, el casco es el casco del lobo, de su padrastro. Pero bueno, ahí está el árbol. Es para acá. Y tenemos que volver a cruzar ahí, gente. Es que tenemos que volver a cruzar ahí. Tenemos que volver a cruzar ahí y no podemos volver. O nada. Vale, ¿por dónde vamos? Ah, por aquí arriba. Vale. Vale. Precioso. ¿Qué tenemos ahí al lado? ¿A nuestras izquierdas? Eso tiene que ser esta ciudad. Vale, lo que vemos es esta ciudad aquí, que no sabemos qué es. Ubicación, pues, no descubierta. Ah, bueno. Ahora podemos ir. Viaje rápido. Vale, vale. Ya está. Viaje rápido. Sí, podemos ir. Lo que pasa es que antes no podíamos ir porque estábamos en zona enemiga. Vale. Ya estamos ahí. Vale. ¿Dónde está aquí el colega? Es que no sé cuál de los dos es. Hasta aquí abajo, hasta aquí abajo. Vale. No, no lo veía, no lo veía. Está aquí abajo. Esta tiene que ser la cámara secreta. Se nota que la sutileza no es lo suyo. Ya, tenemos que dejar las armas, sí. ¿Cómo me ves? Terrible. Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez. No hagas nada imprudente. ¿Imprudente? ¿Yo? Vale, nos está diciendo que no la liemos. Vale, que no la liemos. A ver si lo hago bien. Que no la liemos. Vale, no tenemos armas, recordad. No tenemos armas. No podemos sacar nada. Vale, vamos. ¿Eh? ¿Hay cosas aquí? No. Vale, no podemos sacar tampoco antorcha. No podemos sacarla. Vamos a oscuras. Eh, se está oyendo algo. Vale, vamos despacio, vamos despacio. Vamos sin llamar la atención. Oje, pero va muy despacio. Vamos sin llamar la atención. Vamos así. Sin llamar la atención. Vale, ahí está la cámara. Es una serpiente enorme, ¿no? El decorado. Qué chulo. Vale. Llegas muy tarde. Menos mal que Deimos no ha llegado todavía. Lo siento, es mi primera vez. ¿Sangre fresca? Muy bien, muy bien. ¿Quién es esta gente? Aquí hay un montón de gente. Y todos compartiendo mente. Bien. Estamos aquí para evaluar los avances logrados por el culto desde la última reunión. Hace tiempo que no nos juntábamos. El artefacto. ¿Desde dónde han venido? Desde cerca y desde Ultramar. Formamos una comunidad. Aquí no hay guerra. Aquí no hay bandos. Ya, ¿quién es Deimos? Vale, gracias. Vale, ¿qué plan tiene el culto? Reúna información sobre los miembros del culto. Vale. Vale, a ver. ¿Con quién podemos hablar por aquí? A ver, estamos ahora vestidos con la ropa del culto. Vale, no nos la podemos quitar. Porque si no... Vale. Fragmento misterioso. Este fragmento de artefacto emite una energía desconocida. Tan desconocida como su origen. Vale, este es el atuendo de ceremonial. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? O... Esta acción no se puede realizar ahora mismo. Vale. Más. Aquí. Vamos a hablar con estos. No me escuchas. No me escuchas. Olvídate de la madre. No sirve de nada. No estoy muy convencida. Tú. Necesitamos una tercera opinión. ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atenas será nuestra. Acabemos con la amenaza más inmediata. Pericles. No podremos sin la madre. Sin ella no tenemos fuerza suficiente. Deimos no puede saber esto. Aún así es al padre al que habría que dar caza. Sabemos quién es la madre. Buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil. ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes a su madre o a su padre? Eh... El padre. A ver aquí. Ahora solo es sangre. Pero a saber. Deimos podría exigir nuestras manos después. Vale, tenemos que hacer... Vamos, vamos. Haz la ofrenda ya. Vamos, vamos. Vale, vamos a hacerla. Si no... No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros. ¿El linaje? La madre, el padre, la hermana. Ya sabes, su familia. Los necesitamos a todos. Para usarlos. Esa información no la puede tener Deimos, desde luego. Ya sabes lo irascible que es. Podría hacernos trizas a todos. Descuida, no lo comentaré con nadie. Como debe ser. Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre. Vale, lo sabía. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con la madre? ¿Qué haremos con ella? Yo que tú bajaba la voz. Basta con que sepas que será bien... Empleada. A no ser que sea incontrolable. ¿Dónde está? ¿Sabemos ya dónde está? No, pero lo sabremos pronto. Te lo aseguro. Es el próximo objetivo del culto. Hmm. Dime más sobre Deimos. Nos ha enseñado lo que tenemos que saber. Es una máquina. El arma del culto. No podemos confiarle información personal a alguien tan... ...inestable. Vale. Debo irme ya. Por nuestras ambiciones. Por la ambición. Vale. Está cazando estirpe de Deimos. Vale, 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 vale. O sea que... El tema va a ir con la madre. A ver, por aquí. Vale, aquí tenemos una lupa. ¿Qué cosillas? Espera. ¿Robar? ¿Por qué robar? Es una lupa. Y no sé. Es que es una lupa esto. Me pone robar. No sé. Es que si le doy a robar... A ver, de momento vamos a otra cosa. Ahí pone una lupa. Pero no sé si la lupa quiere decir que... ...que tenemos que robarlo o que... Voy que hay más cosas por aquí. Vale, esto es por donde vinimos. A ver, aquí hay otro camino, ¿no? Vale, por aquí. Por aquí hay otro camino. Aquí, ¿qué es esto? Vale. Vale. ¡Recomponte, malaca! Eres un maldito puerco antes de la matanza. Lo haré, lo juro. Lo mataré. ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda. ¿Qué ha hecho? No la sé. ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa. Aquí se hace lo que yo diga. Y ni una pregunta. No, no pude hacerlo. Pero no tengo miedo. Ya no. Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás cuando te ordene matar a un puto arconte? No la sé. Es que a ver, vamos a decirle no lo sé. Vamos, que aprenda lo que les pasa a los cobardes. ¡Que se queman! A ver, no tenemos que llamar la atención, chicos. Lo tenemos que hacer. Lo haré. Vale, dámelo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vuelve a fastidiarla así. Lo pagarás caro. Lórgate de una vez. Antes de que vierta esta sangre traicionera sobre tu vestimenta. Vale. Vieron a alguien entrando en tu casa y aparecieron guardas muertos en la puerta. Vale, pues eso, chicos. Hay que hacerlo. No vamos a decir que no, porque si no... Lo siento, tío. Vale, nos queda ir allí. Nos queda ir allí, sí. Vale, tenemos que ir allí, sí. Tenemos que robar eso. Estamos buscando la madre de Deimos. Está cazando la estripe de Deimos y el culto quiere matar a Fidias. Por aquí. Ostras, que esto se buguea. Menos mal, tío. Vamos a ver. Pues sí. Vale, era eso. Era eso. Había que... Había que tener eso ahí. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Objetos de misión, ¿no? Objetos de misión. Sí. Cartas halladas de una reunión de miembros de culto. Vale. Vamos allá. Vale. Vale, eso a lo que me refería. El Penor, ¿vale? El personaje que se me olvidó antes de decir. Que teníamos que matar al Penor. Y resulta que era un intruso, ¿vale? El que en el capítulo anterior. Era aquella persona que queríamos matar. Por resulta que era un intruso y no era el verdadero el Penor. Así que vamos a... Vamos a ir. Era eso. Era eso. Interactuar. ¿No sé? Ahí está. La pieza que falta. Ah, tú tenías el último fragmento. Ya están todos. Cada vez que lo contemplo me llama y me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Necesito tocarlo. Prefiero acercarme. Eh... Sí. Desde luego. Impresionante. Mejor. Muestra un respeto. Lo que tenemos ahora lo es todo. Era me ha bendecido. Mi obra magna llevará a nuestro ejército a la victoria. ¿Imaginas mi orgullo? Vale. Eh... Desde luego. Recuerda mis palabras. Esta arma destruirá al enemigo antes de que piense en arrodillarse. Alexios. ¿Es Alexios? ¿Qué cojones? Parece Alexios. ¿O no? Es que son iguales. El Penor ha muerto. Uno de vosotros es un traidor. El artefacto va a descubrir quién es. ¡Tú! ¡Ah! Todos vais. A pasar la prueba. Tú. Empiezas. Aparta. Es que se parece un montón a Alexios. Pero no creo. Alexios. Vete. Vete. Nos toca a nosotros seguro. Nos toca a nosotros. Me lo veo venir. Esto me lo veo venir. Me lo veo venir esto. ¿De qué. ¿De qué. es para ver los recuerdos sirve para ver los recuerdos sirve para leerle la mente es para leerle la mente lo sabe, lo sabe ya decía yo que era Alexios, os lo decía yo el traidor muerto vale, vale, pues era Alexios era el que os decía yo, es que era Alexios o sea, está vivo Alexios está vivo entonces digo yo que jugando como Alexios, si jugáramos como Alexios sería Cassandra la de la secta deduzco, eh, que si jugamos como Alexios sería el revés, Cassandra sería la líder de la secta el culto lo controla todo el culto tiene un ejército, el culto busca a mi madre eh, ¿qué hacemos tío? no me acuerdo a mi madre y a mi familia quieren matar a mi madre ya veo es peor de lo que pensaba y aún hay más tienen un arma ¿de qué tipo? un soldado más fuerte y feroz que nada que haya visto nunca Heródoto es mi hermano tenemos que ir a Atenas ¿Atenas? debo encontrar a mi madre mi ropa mi lanza desde luego mi lanza uf buah el culto de Cosmos llamaba Deimos a mi hermano uso un artefacto para ver mis recuerdos Cassandra debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde ¿te suena de algo el nombre de Pericles? es un general excelente es es que no sé tío así Pericles es el gran general que lidera la guerra entre la liga de Delos y Esparta dicen que es implacable no hemos enviado a la liga contra nadie Pericles es un hombre de paz le forzaron a declarar la guerra nos forzaron a todos un general que no quiere luchar lo dudo guarda tu escepticismo está trabajando para terminar esta guerra como nosotros si hay fuerzas conspirando contra él debo avisarle hay que irse es muy tarde en el que podrías recabar información sobre tu madre ese es Atenas ¿cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas que equivale a decir las más brillantes del mundo allí averiguarás cómo ayudar a tu familia pero antes de ir necesito que me acompañes al león de Leónidas en las Termópilas ¿Leónidas? ¿por qué? necesito comprobar una cosa algo que podría ayudarnos a acabar con el culto y a salvar a tu madre has demostrado que eres de fiar pero hay que darse prisa a Herodoto primero Termópilas luego Atenas ¡buah! ¡qué bueno! me aseguraré de matar con mis propias manos a todos los sectarios a ver el culto de Cosmos el culto de Cosmos es una organización secreta compuesta por gente muy poderosa que conspira para controlar el mundo busca pistas por toda Grecia para desvelar la identidad de todos sus miembros y acabar con el culto de una de portadas vale creo que esto es no sé si esto es para la misión principal creo que no no es como el tema de los mercenarios me parece creo que esto si no sé detalles basta es listo para desvelar tiene todas las pistas para desvelar la ubicación del miembro pero no sé no sé qué tengo que hacer si matarlos tiene una cantera y es esclavista en ática ayuda a la gente en la zona miembro del culto listo para desvelar tiene todas las pistas derrotado ah y el penor o sea estos están derrotados sí este le habíamos matado este es listo vale también para desvelar pero por qué tengo que desvelarlos a todos o cómo va el tema la Saria es una espía ostras un montón de cosas esto eh un montón de gente tío es que aún nos faltan miembros aún nos faltan miembros vamos a quitar esto vamos a quitar esto ya los iremos viendo ya los iremos viendo es que no sé esto de desvelar los miembros no entiendo si hay que matarlos o no tengo no sé no sé no tengo la verdad ni idea es que no tengo ni idea qué hay que hacer con ellos eh vale habilidades eh requiere nivel 16 somos 12 vale no me queda otra mantiene esas armas limpias afiladas aumenta el daño de combate en un 20% vale así pues vale aumentamos el combate un 20% perfecto eh a ver qué nos queda aquí de misiones ostras un montón eh esto yo creo que son los ostras no sé desde las sombras no sé qué es esto pues oiga pero aquí el despertar de los recuerdos misión de odisea vale vale nivel 13 pero tenemos nivel 12 creo que no nos no sé no sé si jugármela no sé si jugármela aquí tenemos más estoy hecho un chaval la edad es solo un número mmm ahí está cefalonio y ahí megaride vamos a intentar hacerla vamos a intentar hacerla el despertar de los recuerdos vamos a intentar hacerla venga vamos vale misión completada la gorila de la serpiente subimos de nivel vale y creo que no tengo más habilidades ¿no? no vale 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 a ver ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? nos mande ir para acá a Malide hay que ir a Malide a las termopilas vale vamos a llamar al caballo epícteto el sociable vale derrotado varias misiones aceptadas nuevo grabado desbloqueado nada uy perdón perdone este perdone este caballero perdone ¿por dónde vamos? estamos subiendo y no hay una bajada por aquí a no sé qué a ver tío necesito necesito bajar mata al capitán y roba el tesoro bueno esto vamos a dejarlo vamos a bajar por aquí vamos Malide tierras salvajes del norte conquista disponible vale conquista disponible esto me suena esto de aquí esto me suena me parece que sí que tenemos que para conquistar reduce el poder nacional para causar una conquista los mercenarios que se unen al combate serán recompensados con el vale pero es que esto no sé si es para la campaña principal no tengo ni idea no tengo ni idea tío vulnerable vale la bahía de jerges vale oye vamos a eso tío como me mola a ver que es por aquí ostras a ver vamos por aquí ahora por aquí ahora por aquí perfecto y vamos bajando a ver compi y el caballo por arte de magia aparece que nos aparece el caballo por arte de magia uff uff no 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 hostia el caballo adiós al caballo el caballo el caballo focia focida 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 campamento militar de ficea debilitado líder no descubierto oye si lo debilitamos que pasa que pasa si lo debilitamos vale pero es nivel 12 colega es nivel 12 nosotros tenemos bueno si tenemos nivel 12 también pero somos nivel 12 pero recién a ver podemos salvar a este vale ahí viene ahí viene ven aquí ven aquí vale vale a ver si podemos poner este de nivel 12 perfecto hostia cabrazate chaval chackear adiós al capi hostia que boncete vale vale quedan esos de ahí vale 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 no di la alarma no di la alarma cuidado vale 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 ahora todo ¡Hostia, los dos! Ahí tienes Vale, menos 20 de poder nacional ¡Perfecto! ¡Ostras, Pedrin! La que tenemos aquí liada ¡Pues ya está! ¿Quién hay aquí? ¡Ay, un león! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese de nivel 12? Nicasio ¿Es un soldado? Vale, no es nadie... Vale, pensé que era un mercenario Vale, vamos allá Espera ¿Qué es esto? Queso de cabra Bueno, pues para ellos el queso de cabra Pues ya está Bastón pesado Bastón pesado Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto es nivel 11 Espera, no, no, no ¿Tenemos nivel 12? Sí Perfecto Y esto 221 Esto es un bastón Vamos a coger un bastón Vamos a coger el bastón A lo mejor mola Vamos a cogerlo Perfecto No sé si hemos... Si lo hemos debilitado esto Vamos que no lo sé Vamos a ver un momentillo Fortificado El líder no descubierto Claro, es que mola esto de la... De... De lo de conquistar Lo que no sé si eso es como secundaria No tengo ni idea Bueno, gente De momento, tenemos nivel 12 Así que vamos a ello Ya veremos cómo es el tema Y al caballo vamos a dejarlo Vamos a dejar a Fogos Conquista disponible Vamos a dejar a... Si bajamos... Vamos a dejarlo perfecto sin tonterías que pasada tío, mirar el efecto de las hojas cayéndose las termófilas dicen que sigue siendo imposible caminar por aquí sin mancharse de sangre si cierras los ojos casi los puedes escuchar los últimos gritos de guerra antes de que muriese el último de esos valientes espartanos sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente dime qué hacemos aquí no me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos ¿qué tienes en mente, Heródoto? la batalla de las termópilas todavía retumba en nuestros corazones pero aquí la sientes en los huesos aquí solo quedan fantasmas me preocupan mucho más los vivos extiende tu lanza ¿mi lanza? ¿para qué? quiero comprobar algo vergón a verlo manca que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es? No No, no es Y todavía le quedaban fuerzas, eh Le quedaban fuerzas a Leonidas Increíble Le quedaban fuerzas y todo ¿Sabías que la lanza haría eso? ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerjes Acudieron muchos de toda la Hélade para ayudar a Leonidas y a sus trescientos Pero el poderoso rey vio el miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas A mí me parece una locura No, Valentía La Pity había profetizado que Esparta perdería su libertad O a su rey a manos de los persas Leonidas tomó una decisión ¿Qué fue de Leonidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente Pero Leonidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica Luego se libró otra cruenta batalla Aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí Ahora descansa donde le corresponde En Esparta ¿Qué le sucedió a Efialtes, el traidor? Efialtes El rey Jerjes le pagó generosamente Pero la traición engendra traición Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde Eriocles, sí, ese fue el de la película Aquel que tenía una espalda jorobada Que parecía... Madre mía, sí, sí, me acuerdo de él Sabías que iba a pasar esto No lo sabía Pero lo sospechaba Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado Hasta hoy Una estructura muy peculiar en la isla de Andros Con formas misteriosas esculpidas en la piedra Nunca vi nada igual ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización Un pueblo que estuvo antes Tu lanza y ese lugar están conectados ¿Qué pueblo es ese que vino? Has mencionado a una gente que estuvo antes ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal Y eran mucho más inteligentes He visto símbolos extraños grabados en cuevas Que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó Y que nos trajo el fuego Pero Zeus culpó a Prometeo Sí Pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado Ya Vale La lanza despertó gracias a ti, Heródoto Confío en ti Veo que lo entiendes Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre Te lo prometo Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros Nos veremos en mi barco Vale Ostras, qué guapo, eh Lo de Leónidas Molo muchísimo Vale Bienvenido a la drastia, Heródoto ¿Vienes con nosotros? Un viajecito corto Tengo asuntos que atender en Atenas Heródoto me ayuda a dar con mi madre Cuando pediste ayuda a los dioses Pusieron a Heródoto en tu camino Igual que a ti te pusieron en el mío Sus caminos son inescrutables Y solo podemos seguir sus indicaciones Quizá tengas razón Heródoto y yo tenemos enemigos comunes ¿Como el Pénor? Forma... Formaba parte de un grupo muy poderoso Llamado el Culto de Cosmos Que controla la Hélade por medio del Oráculo ¿Controlan el Oráculo? Imposible Apolo no lo permitiría Ahora andan buscando a mi madre He de encontrarla antes que ellos Y creo que ya que están Les harán daño a todos los que se les opongan Por Hermes El Oráculo corrompido Y ahora este culto ¿Sabemos quién está al mando? No lo sé con seguridad Pero... Podría ser mi hermano ¿Tu hermano? Por Zeus Qué vida más complicada Dímelo a mí Pero no te preocupes El Culto de Cosmos Tiene ahora tres enemigos Y uno de ellos Lucha como Atenea Y caga truenos como Zeus Haremos que caiga la ira De los dioses sobre ellos ¿Siempre es tan positivo? Siempre Por eso me cae bien Poseidón Llévanos a Atenas Primero Hemos de ir a Andros A Andros Pues Si vamos rumbo a la guerra Tendremos que ir a algunas mejores Nueva misión ¿A qué te refieres? A que es viejo Puede que no esté En su mejor momento ¿Y no me lo podrías haber dicho Antes de zarpar? Por Poseidón ¿De dónde vamos a sacar Los suministros? Mi padre me enseñó Que el mar toma Lo que necesita Y eso vamos a hacer Tenemos la suerte De que en estas aguas Hay muchos piratas A los que podemos abordar ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a cazar piratas! Ahora que tenemos Los recursos Podemos mejorar El casco del barco Vale Misión cercana Vuelva el barco Que esto ya lo hemos hecho ¿No? Lo de menudo casco Vale Y mostrar misión cercana Vale Gente Lo vamos a dejar ya aquí ¿Vale? Vamos a guardarlo Vale Sobrescribimos Perfecto Y vamos a ver un momentillo Qué misiones tenemos Para el siguiente Para el siguiente capítulo Bueno Esto es lo de conquistar Esto no me acuerdo Lo de conquistar Como era La villa de ejerces Vulnerable Únete a Esparta A la defensa de Matilde O Únete a Atenas No Yo soy de los espartanos Yo soy de los espartanos Porque primero ¿Dónde habíamos luchado? Aquí ¿No? En Megaride Estaba aquí Reduce el poder nacional Para causar una conquista Mientras mercenarios Que se unen al combate Vale Yo creo que fue Esparta Yo creo que me uní aquí a Esparta Me parece que sí Desafío normal Únete a Esparta A la defensa de Malide Ayudarles a proteger su territorio Se recompensará Una pieza de equipo única Y esta Se recompensará Con dos piezas De equipo épico Pero esto No sé que No sé si esto tiene Consecuencias De cara al final Es que eso no lo sé Es que no lo sé A ver Yo me uniría a los espartanos Pero bueno Da igual Chicos Lo dicho Lo dejamos aquí Vale Espero que os haya gustado Vale Hemos tenido un capítulo Pues bueno No muy movidito Pero tuvimos ahí El tema de la secta ¿No? El tema De la secta con Alexis Que por lo que veis Ahí estaba ¿Vale? Creo que si hubiéramos jugado Al revés Como a Alexis Si estuviéramos cuando Ahora como a Alexis Hubiéramos visto ahí A Cassandra En el lugar de Alexis Que eso sería ya Un bombazo A Cassandra ahí Como líder De la secta Del Cobo Así que gente Lo dicho Nada más Me parece que Por lo que a mi respecta Quedan misiones aquí ¿Vale? Quedan misiones para hacer aquí ¿Vale? No sé si son para Tengo una idea Pone nivel 13 Así que no sé Si a lo mejor Tenemos que hacer más Por el tema del nivel ¿Vale? Así que ya veremos Qué hacer el próximo capítulo Como yo me dije No tengo ni una prisa El juego me está encantando Hombre Una cosa son secundarias Que son las que están En el tablón Pero estas son Principales ¿Vale? Como esta de las hijas De Artemisa La edad solo es un número Ayuda para un sonador ¿Vale? Es que se desbloquean aquí Como si dijéramos primarias Dentro de primarias ¿No? No es que sean secundarias Para mi Las secundarias Creo que son las que estaban En el tablón Quiero saber que en cada sitio Hay un tablón Con misiones O algo así Para los mercenarios Como en el caso de Cassandra Pero yo creo que tenemos Que hacer estas Para meter un poco el nivel Esto es nivel 13 ¿Vale? Así que de momento Creo que no vamos a marchar En el próximo capítulo Creo que no vamos a marchar aún ¿Vale? Vamos a volver aquí Y vamos a hacer alguna misión De por aquí Para aumentar más el nivel No podemos ir con nivel 12 A una misión de nivel 13 o más Ya sabéis que si no Nos funden Bueno gente Pues nada más Espero que os haya gustado Y ya sabéis que hacerlo De siempre y como siempre Un buen pulgar De Cerebrosos Molo O de lo contrario Si no Y si me quise dar Pues ese apoyo Que como siempre Os agradecería montonado Pues suscribiros al canal Nada más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias de nuevo Por estar aquí una vez más Y nos vemos en el próximo capítulo Quienes se inscribiros Podéis seguir con Cassandra Más Cuidado Chao